General, ¿terminó ya la Operación Esperanza? ¿Ya no quedan hombres buscando ni siquiera a Wilson, al perrito? La Operación Esperanza, su término lo anunciará el Comando General de la Fuerza Militar es cuando así esto ocurra. Lo que puedo decir es que con las evidencias, con todo lo que hemos hecho, empleando todos los recursos, las capacidades humanas, tecnológicas, no hemos encontrado a Wilson. Muy seguramente será recordado como un héroe de cuatro patas de esta Operación Esperanza, que nos trae muchísimas enseñanzas, además de mantener la fe del trabajo en equipo, pero también en algunos casos, no todos desafortunadamente regresan después de una misión. Por eso ayer también se condecoró a la mamá de Wilson, a nuestra perrita Dugia, se le impuso la medalla Servicios Distinguidos del Ministerio Nacional, y se le da la causa del Comando General como un símbolo, como un homenaje óstumo, o recordando más bien que aunque Wilson quedará tal vez en la selva, siempre permanecerá en el corazón de todos los colombianos. Es algo tradicional, es algo común que hacemos nosotros cuando un comando, un soldado, un policía, después de abrazar a su esposa, a sus hijos, a su madre, y salir a cumplir una misión peligrosa, no regresa. Lo menos que podemos tener con ellos es olvidar. Wilson es un pastor belga, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuántos años tiene Wilson? Dos años. Dos años, todavía en etapa cachorro, digamos, está muy pequeño. Sí, señor, desde los... Señor. Es posible, le iba a preguntar, general, ¿es posible que un perro de estos, pastor belga, tenga cómo sobrevivir en la selva? Sí, pero no por mucho tiempo. Por diversas razones. El lugar donde se encuentra, que es a 180 kilómetros de San Cerro de Ares, en una selva totalmente virgen, en un ambiente muy inhóspito, que puede ser afectado por animales peligrosos como tigres, jaguares, serpientes venenosos, o inclusive por otras bacterias. Entonces, tuvimos que sacar un canino que empleábamos allá, porque Wilson no fue el único, fueron cuatro más, y uno de ellos lo tuvimos que sacar porque estaba enfermo. Entonces, Wilson también se puede enfermar allá, en ese lugar inhóspito, y es poco probable que pueda durar mucho tiempo allá en la selva. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa. Blue, la alternativa.